Caballero Señoras y caballeros Todo el mundo habla Todo el mundo quiere gozar El pide, bide, 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 bide Oh, ah, ah, ah El pide, bide, bide, bide El pide, bide, bide, bide El pide, bide, bide, bide Mulata, mira, ven conmigo Ven conmigo a bailar, eh, eh, eh Es un ritmo que yo tengo que se llama El pide, bide, bide, bide Se baila para un lado Se baila para otro lado Yo te digo, mulata Que podemos barajar A la gente se lo vamos a enseñar El pide, bide, bide, bide Todo el mundo quiere El pide, bide, bide El pide, bide, bide El pide, bide, bide Todo el mundo quiere El pide, bide, bide VAMONO, ELÁ VAMONO, ELÁ Gracias por ver el video. 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 Gracias.